De la escritora estadounidense Kate Chopin hoy leemos cuatro cuentos. Los títulos son estos. El ciego. 2. Historia de una hora. 3. Una mujer respetable y, en último lugar, arrepentimiento. Kate Chopin se convirtió en una ferviente lectora de cuentos de hadas, poesías, alegorías religiosas y de novelas clásicas y contemporáneas. Sus autores preferidos fueron Sir Walter Scott y Charles Dickens. Y ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. El ciego. Cuento de Kate Chopin. Con una pequeña caja roja en la mano. Un hombre caminaba lentamente por la calle. Su viejo sombrero de paja y su ropa descolorida daban la impresión de que la lluvia los había batido muchas veces. Y las mismas veces el sol los había secado encima de él. No era mayor, pero parecía débil y caminaba bajo el sol por el pavimento asfaltado que abrazaba. Al otro lado de la calle había unos árboles que proyectaban una sombra espesa y agradable. Toda la gente andaba por aquel lado. Pero el hombre no lo sabía porque era ciego y además era tonto. En la caja roja había unos lápices que intentaba vender. No llevaba bastón y seguía barrastrando los pies por los bordillos de piedra o la mano por las verjas de hierro. En cuanto llegase a las escaleras de una casa la subiría. A veces, una vez alcanzada la puerta con mucha dificultad, no lograría encontrar el botón eléctrico, con lo cual bajaría pacientemente y seguiría su camino. Algunas de las puertas de hierro estaban cerradas con llave, ya que los dueños estaban fuera durante el verano y gastaría mucho tiempo esforzándose por abrirlas, pero daba igual, porque tenía todo el tiempo que había a su disposición. A veces conseguía encontrar el botón eléctrico, pero el hombre o la criada que contestaba al timbre no necesitaba lápices, o bien no se les podía persuadir de molestar a la ama de la casa para tan poca cosa. El hombre llevaba mucho tiempo fuera y había caminado mucho, pero sin vender nada. Esa mañana alguien, que se había cansado de tenerlo dando vueltas, le regaló esa caja de lápices y lo envió a ganarse la vida. El hambre, con sus colmillos afilados, roía su estómago y una sed implacable resecaba su boca y lo torturaba. El sol achicharraba. Llevaba demasiada ropa, una chaqueta y un abrigo encima de su camisa. Tendría que haberse los quitado y llevado en el brazo o haberlos tirado, pero no se le ocurrió. Una buena mujer que lo vio desde su ventana sintió lástima por él y deseó que cruzase la calle para ponerse a la sombra. El hombre giró en una calle lateral, en la que un grupo de niños ruidosos y alborotados estaban jugando. El color de la caja que llevaba los atrajo y quisieron saber qué había en ella. Uno de ellos intentó quitársela. Con el instinto de proteger su pertenencia y único sustento, resistió, gritó a los niños y los insultó. Un policía que pasaba a la esquina y vio que él era la causa del disturbio, lo sacudió brutalmente agarrándolo del cuello, pero, al percatarse de que era ciego, moderó bastante sus ganas de aporrearlo y lo mandó a seguir su ruta. Siguió caminando bajo el sol. Durante su vagabundeo sin rumbo, giró en una calle en la que habían monstruosos vehículos eléctricos tronando de acá para allá, haciendo sonar campanas salvajes y literalmente temblar el suelo bajo sus pies en su tremendo impulso. Entonces, ocurrió algo. Algo horrible. Que hizo que las mujeres se desmayaran y que los más fuertes de los hombres que lo presenciaron se pusieron enfermos y se marearon. Los labios del conductor de la locomotora se pusieron tan grises como su cara, o sea, de un gris ceniciento, y se puso a temblar y a tambalear del esfuerzo sobrehumano que había tenido que hacer para parar su vehículo. ¿De dónde salió la multitud tan de repente? ¿Como si fuera por arte de magia? Chicos corriendo, hombres y mujeres arrancándose de sus vehículos para ver el espeluznante espectáculo, médicos apresurándose en calesas como guiados por la providencia. Y el horror creció cuando la multitud reconoció en la figura muerta y aplastada a uno de los hombres más ricos, más valiosos y más influyentes de la ciudad. Un hombre conocido por su prudencia y previsión. ¿Cómo había podido ser alcanzado por una fatalidad tan terrible? Tenía prisa, después de haber salido con retraso de su trabajo para reunirse con su familia, que una hora o dos más tarde iba a viajar a su casa de verano en la costa atlántica. Con la prisa no se dio cuenta de que otro coche venía en sentido contrario y la común y terrible escena se repitió. El ciego no supo la razón del alboroto. Había cruzado la calle y ahí estaba, avanzando y dando traspiés bajo el sol, arrastrando sus pies a lo largo del bordillo. Fin Historia de una hora Un cuento de Kate Chopin Sabiendo que la señora Mallard padecía de problemas de corazón, se tomaron muchas precauciones para transmitirle de la forma más suave posible la noticia de que su marido había muerto. Se lo dijo su hermana a Josephine con frases entrecortadas e insinuaciones opacas que revelaban y ocultaban a medias. Ricardo, el amigo de su marido, también se encontraba allí junto a ella. Fue él quien había estado en la redacción del periódico cuando llegó la noticia del accidente ferroviario cuya lista de víctimas encabezaba Brentley Mallard. Esperó tan solo a que la veracidad de ésta fuera corroborada por un segundo telegrama y se apresuró para evitar que otro amigo menos cuidadoso y cariñoso fuera el portador de tan triste mensaje. Ella no escuchó la historia como lo han hecho muchas otras mujeres con una incapacidad paralizante para aceptar su significado. Rompió llorar de inmediato en los brazos de su hermana con un repentino y salvaje abandono. Cuando la tormenta de dolor amainó se retiró sola a su habitación. No permitió que nadie la siguiera. Frente a la ventana abierta había un cómodo y espacioso sillón. Se hundió en él presa de un agotamiento físico que inmovilizó su cuerpo y parecía querer alcanzar su alma. En la plaza que había en frente a su casa podía ver las copas de los árboles temblando ante la reciente llegada de la primavera. En el aire flotaba un delicioso aroma de lluvia. En la calle un vendedor ambulante anunciaba su mercancía. Las notas de una melodía lejana que alguien estaba cantando llegaron levemente a sus oídos y multitud de gorriones trinaban en los aleros. Aquí y allá podían verse retazos del cielo azulado entre las nubes que chocaban entre sí y se apilaban en el poniente. Se sentó con la cabeza hacia atrás apoyada en el cojín del sillón quieta excepto cuando un sollozo trepaba por su gargante y la sacudía como si fuera una niña que ha llorado hasta quedarse dormida y prosigue su llanto entre sueños. Era una mujer joven con bello y calmado rostro y unas acciones que dejaban entrever con tensión e incluso cierto temperamento. Sin embargo sus ojos carecían de brillo en aquellos momentos su mirada clavada en la lejanía en uno de aquellos retazos de cielo azulado. No era una mirada reflexiva sino que indicaba la suspensión de cualquier pensamiento inteligente. Algo iba a sobrevenirle y estaba esperándolo con temor. ¿Qué sería? Lo desconocía pues era demasiado sutil y esquivo para ponerle nombre pero lo sentía aparecer furtivamente del cielo para alcanzarla a través de los sonidos los aromas y el color que impregna la atmósfera. Entonces su pecho comenzó a subir y bajar agitadamente. empezaba a reconocer esta cosa que se disponía a poseerla y luchaba con toda su voluntad para rechazarla con tan poca fuerza como si lo hiciera con sus blancas y delgadas manos. cuando se dejó cuando se dejó una palabrita susurrada escapó de sus labios entreesterrados la murmuró una y otra vez libre 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 la mirada vacía y la expresión de temor abandonaron su rostro sus ojos permanecieron despiertos y brillantes su pulso latía aceleradamente y el flujo de su sangre temblaba y sosegaba cada centímetro de su cuerpo no se detuvo a preguntarse si la alegría por la que había sido invadida era o lo monstruosa una percepción clara y exaltada le permitió descartar esa idea por su trivialidad era consciente de que volvería a llorar cuando viera sus manos bondadosas y tiernas cruzadas en la postura de la muerte su rostro que siempre le había mirado con amor ahora petrificado gris muerto pero más allá de aquel amargo momento pudo ver la larga procesión de años venideros que le pertenecían únicamente a ella extendió los brazos abiertos hacia ellos para darle la bienvenida no habría nadie a quien dedicar su vida en los siguientes años viviría para sí misma no habría una voluntad poderosa que doblegase la suya con esa insistencia con la que los hombres y las mujeres creen que tienen derecho a imponer su propia voluntad sobre sus semejantes que la intención fuera buena o cruel no hacía que el crimen fuese menor tal y como lo veía ella en ese momento de clarividencia no obstante lo había amado a veces a menudo no que importaba qué sentido tenía el amor ese misterio sin resolver frente a esa energía que de pronto reconocía como el impulso más poderoso de su ser libre libre en cuerpo y alma continuó susurrando josefín estaba arrodillada ante la puerta cerrada con los labios contra la cerradura implorando que la dejara pasar luis abre la puerta te lo ruego abre la puerta vas a ponerme enferma qué estás haciendo luis por todos los cielos abre la puerta márchate no voy a ponerme enferma no lo haría pues bebía del elixir de la vida a través de la ventana abierta su imaginación corría desbocada por todos aquellos días que tenía por delante días primaverales y días estivales y todo tipo de días que serían únicamente suyo rezo en voz baja para que su vida fuera larga y pensar que ayer tendías calofríos al pensar que la vida podía ser larga se puso en pie y abrió la puerta ante la asistencia de su hermana había un triunfo febril en su mirada y caminaba inconscientemente como una diosa de la victoria cogió a su hermana por la cintura y juntas bajaron las escaleras richards las esperaba abajo alguien estaba abriendo la puerta principal con una llave el que entró era brendy mallard algo desasigado tras el viaje cargando con su maletín y su paraguas como si tal cosa había estado lejos del lugar del accidente de hecho ni siquiera sabía que este había acontecido permaneció de pie sorprendido ante el desgarrador grito de josephine y el movimiento rápido de richards para ocultarle y que su esposa no le viera pero richards no había sido lo suficientemente rápido cuando llegaron los médicos dijeron que había muerto de una enfermedad del corazón la alegría que mata fin una mujer respetable un cuento de Kate Chopin la señora paroda se molestó un poco al enterarse de que su esposo había invitado a su amigo a pasar una o dos semanas en la plantación durante el invierno habían invitado y recibido a mucha gente y también habían pasado gran parte del tiempo en Nueva Reance sumidos en una variada y suave disipación ahora cuando ya estaba ansiosa por entrar en un periodo de descanso ininterrumpido y en un calmado tete a tete con su esposo él le informaba que su amigo Gouverneal vendría a pasar una semana o dos en la plantación era un hombre de quien había oído hablar mucho pero al que nunca había visto había sido compañero de universidad de su esposo ahora era periodista pero no se trataba de ningún modo de un hombre de sociedad ni de un individuo popular razones quizás por las que nunca lo había conocido sin embargo se había formado inconscientemente una imagen de él lo había imaginado alto delgado y cínico con anteojos y las manos siempre en los bolsillos y esa imagen no le gustó en realidad Gouverneal resultó ser un hombre delgado pero no era alto y no era demasiado cínico tampoco usaba anteojos ni llevaba las manos metidas en los bolsillos y cuando él se presentó por primera vez a ella le gustó bastante aún así intentó hacerlo cuando no pudo explicarse de manera totalmente satisfactoria por qué le había gustado no consiguió descubrir en él ninguno de aquellos brillantes y prometedores rasgos que Gastón su esposo le había asegurado con tanta insistencia que poseía por el contrario Gouverneal permaneció sentado en silencio y en actitud deceptiva hacia la parlanchina ansiedad con que ella se esforzaba para hacerlo sentir en casa y la elocuente hospitalidad de Gastón los modales de Gouverneal hacia ella resultaron tan corteses como los que podía reclamar ser la más exigente de las damas pero no hizo ningún esfuerzo evidente por buscar su aprobación y ni siquiera su estima una vez acomodado en la plantación a Gouverneal parecía gustarle sentarse en el amplio pórtico sombreado de uno de los grandes pilares corintos fumando sus cigarros sin ningún afán y escuchando con atención el relato de la experiencia de Gastón como plantador de caña de azúcar esto es lo que yo llamo vida murmuraba con profunda satisfacción mientras que el aire que barría el sembrado de caña lo acariciaba con ese roce aterciopelado cálido y aromático también le gustaba tratar con familiaridad a los grandes perros que se le acercaban y se frotaban amistosamente contra sus piernas no le gustaba ir a pescar y no mostraba ningún afán por salir a cazar pinzones cuando Gastón se lo proponía la personalidad de Gouverneal desconcertaba a la señora Baroda pero aún así le gustaba en efecto se trataba de un hombre adorable e inofensivo sin embargo al cabo de varios días cuando no logró comprenderlo mejor que al principio dejó de sentirse desconcertada y empezó a estar irritada con ese estado de ánimo dejaba solos la mayor parte del tiempo a su esposo y a su invitado sin embargo al ver que Gouverneal no adoptaba ningún comportamiento excepcional frente a sus actos decidió imponerle su presencia acompañándolo en sus indolentes paseos hacia el molino y en sus caminatas por la elevada orilla del río buscaba con persistencia penetrar la circunspección en la que él se envolvía inconscientemente cuando se marcha tu amigo le preguntó un día a su esposo me tiene terriblemente agotada no en menos de una semana querida pero no te comprendo él no ha causado ningún problema no me gustaría más si lo hiciera si se comportara como todo el mundo y yo pudiera planear algo para que se sienta cómodo y se divierta Gastón tomó el lindo rostro de su esposa entre las manos y miró tierno y sonriente sus atribulados ojos se encontraban juntos en el vestidor de la señora paroda mientras terminaban de arreglarse un poco estás llena de sorpresas le dijo él ni siquiera yo puedo adivinar cómo vas a reaccionar bajo ciertas circunstancias le dio un beso y pasó a ajustarse la corbata frente al espejo ahí estás continuó tomándote en serio al pobre cubernil y creando toda una conmoción a su alrededor que es lo último que él desearía o esperaría una conmoción replicó ella ofendida qué insensatez cómo puedes decir eso una conmoción cómo no y además tú asegurabas que era un hombre inteligente y lo es pero el pobre se encuentra exhausto por el exceso de trabajo esa fue la razón por la que lo invité a venir aquí para que se tomara un descanso solías decir que era un hombre de ideas volvió a rebatir ella a un inconforme de él esperaba que fuera por lo menos interesante partiré en la mañana hacia la ciudad para que me confeccionen los trajes de primavera avísame cuando el señor Gouvenil se haya ido estaré en casa de mi tía Octavia esa noche ella salió y se sentó sola bajo un vigoroso roble al borde del sendero de grafilla nunca antes había sido consciente de que sus pensamientos y sus anhelos podían ser tan confusos lo único claro que podía sacar de todo esto era la sensación de una evidente necesidad de abandonar la casa por la mañana la señora Avaroda escuchó entonces el crujir de unos pasos sobre la gravilla pero solo consiguió discernir bajo la oscuridad el resplandor rojo de un cigarro que se aproximaba su voz que era Gouvernil pues su esposo no fumaba esperaba mantenerse oculta pero el blanco de su traje la velató Gouvernil lanzó el cigarro lejos y se acomodó a su lado sin pensar que ella pudiera molestarle su presencia su esposo me pidió que le trajera esto señora Avaroda le dijo mientras le entregaba un pañolón blanco y casi transparente con el que algunas veces ella se cubría la cabeza y los hombros ella recibió el pañolón y lo agradeció con un burmullo mientras que lo dejaba sobre su regazo Gouvernil soltó entonces una observación banal sobre el nocivo efecto del aire nocturno en esa estación después mientras su mirada se perdía lejos en la oscuridad murmuró un poco para sí mismo noche de los vientos del sur noche de escasas e inmensas estrellas silenciosa y somnolienta noche la señora Avaroda no ofreció ningún comentario a este apóstrofe hacia la noche que por supuesto no iba dirigido a ella Gouvernil no era un hombre tímido y de ninguna manera una persona cohibida sus periodos de circunspección no formaban parte natural de su carácter sino el resultado de algún particular estado de ánimo sentado ahí al lado de la señora Avaroda su silencio se disolvió paulatinamente habló con espontaneidad y de manera íntima con un matiz lento y vacilante que no resultaba nada desagradable habló de los pasados días en la universidad cuando él y Gastón habían sido tan amigos el uno del otro de la época de las ciegas y entusiastas ambiciones y de los grandes proyectos ahora le quedaban al menos cierta filosofía resignación frente al orden existente el deseo de que simplemente se le permitiera existir y de vez en cuando alguna ligera bocanada de auténtica vida como la que estaba respirando en este instante la mente de la señora Avaroda apenas se captaba lo que él estaba diciendo por el momento lo que predominaba era su ser físico ella no pensaba en las palabras de él estaba embebida únicamente en los tonos de su voz quiso estirar la mano en la oscuridad y con la delicada punta de sus dedos tocarle la cara o los labios quiso acercarse a él y susurrar contra su mejilla no le importaba susurrarle que como lo hubiera hecho si no fuera una mujer respetable mientras más fuerte era el impulso de acercarse a él más lejos de hecho se retiraba tan pronto como pudo hacerlo sin que apareciera demasiado grosera se levantó y lo dejó ahí solo antes de que ella llegara a la casa Gouverneal encendía un nuevo cigarro y conducía su apóstrofe hacia la noche la señora Varoda se sintió fuertemente tentada a contarle a su esposo quien además era su amigo sobre esa locura que se había apoderado de ella pero no sucumbió a la tentación además de ser una mujer respetable era también una mujer bastante sensata y sabía que había algunas batallas en la vida que los seres humanos deben combatir en solitario cuando Gastón se levantó por la mañana su esposa ya había partido había tomado uno de los primeros trenes a la ciudad no regresó sino hasta cuando Gouverneal había abandonado la casa conversaron sobre la posibilidad de recibirlo de nuevo en el próximo verano así lo deseaba a Gastón pero su deseo cedió ante la estruendosa oposición de su mujer sin embargo antes de que terminara el año ella propuso por su propia iniciativa decirle a Gouverneal que los visitara de nuevo su esposo se mostró sorprendido y encantado de que la sugerencia viniera de ella me alegra saber que finalmente has logrado sobreponerte a tu fastidio hacia él de verdad que no se lo merece oh le contestó ella sonriendo después de plantarle un largo y cariñoso beso en los labios he logrado sobreponerme a todo ya lo verás esta vez seré muy amable con él fin arrepentimiento un cuento de Kate Chopin Mansell Aureli tenía una figura imponente mejillas coloradas cabellos que variaban de castaño a gris y una mirada enérgica en la granja llevaba puesto un sombrero de hombre un viejo sobre todo militar azul cuando hacía frío y a veces botas de campaña Mansell Aureli nunca había pensado en casarse jamás había estado enamorada a los 20 años recibió una propuesta de matrimonio que rechazó de inmediato y a los 50 seguía sin lamentar su decisión así que estaba sola en el mundo excepto por su perro punto los negros que vivían en las cabañas y labraban los campos las aves de corral unas cuantas vacas un par de mulas su escopeta para dispararle a los halcones gallineros y su religión una mañana Mansell Aureli se encontraba en la baranda de su casa observando con las manos en la cintura a un grupito de niños muy pequeños que bien podían haber caído de las nubes por lo inesperado y desconcertante de su llegada tan inoportuna eran los hijos de su vecina más cercana Odile que a decir verdad no era tan cercana la joven se había aparecido apenas cinco minutos antes acompañada de los cuatro niños en brazos llevaba a la pequeña Elodie arrastraba de una mano rebelde a Ti Nom mientras Marcelin y Marcellet la seguían con paso indeciso tenía la cara roja y desfigurada por las lágrimas y la agitación la grave enfermedad de su madre requería su presencia en un condado vecino su marido se encontraba lejos en Texas que a ella le parecía a miles de miles de kilómetros de distancia y Valsin la esperaba con la carreta de mulas para llevarla a la estación No hay alternativa Marcel Aureli tiene que quedarse con los niños hasta mi regreso Dios Aide no la molestaría si hubiera otra solución obliguenlos a que la obedezcan Marcel Aureli y castíguenlos cuando sea necesario bueno yo como ve ando medio enloquecida entre los niños y León lejos de casa y quizá ni siquiera encuentra a mi pobre madre con vida horrible posibilidad que llevó a Odile a una despedida final precipitada y temblorosa de su desconsolada familia los dejó amontonados en la franja angosta de sombra en el balcón de la casa larga y baja la blanca luz del sol recalentaba los viejos tablones blancos varios pollos picoteaban la hierba al pie de las gradas y uno de ellos el más audaz subió los escalones y empezó a caminar por la galería con pesadez y solemnidad sin rumbo fijo en el aire se sentía el agradable aroma de los claveles y el sonido de la risa de los negros llegaba a través del floreciente campo de algodón Mansem Aureli se quedó observando a los niños miró con ojo crítico a Marceline que se tambaleaba bajo el peso de la regordeta Elodie examinó con la misma atención a Marcelette que mezclaba sus lágrimas silenciosas con la rebeldía ostentosa y el ruidoso dolor de Thich Nomm durante esos pocos instantes contemplativos trató de recobrar la calma mientras definía una línea de conducta que debía coincidir con la línea del deber empezó por la comida si esas hubieran sido las únicas responsabilidades de Mansem Aureli se las habría quitado de encima con facilidad pues su despensa estaba bien provista para esa clase de emergencias pero los niños pequeños no son certitos necesitan y exigen cuidados que Mansem Aureli no esperaba en absoluto y estaba muy mal preparada para realizar durante los primeros días fue en verdad muy torpe en el manejo de los hijos de Odile ¿cómo podía saber que Marcelet solía llorar cuando le hablaban en voz demasiado alta y autoritaria? era un rasgo característico de Marcelet se enteró de la pasión por las flores de Thinom solo después de que el niño arrancó las gardenias y los claveles más bonitos del jardín con el propósito aparente de estudiar en detalle su estructura botánica no basta con decírselo Mansema Aureli le explicó Marcelin tiene que amarrarlo en una silla es lo que suele hacer todo el tiempo cuando se porta mal lo amarra en la silla la silla en la que Mansema Aureli ató a Thinom era amplia y cómoda y como era una tarde calurosa el niño aprovechó la oportunidad para dormir una buena siesta por la noche cuando los mandó a todos juntos a la cama del mismo modo que hubiera espantado pollos en el gallinero los niños la miraron descorzetados y qué hacer con los pequeños camisones blancos que trajeron en fundas de almohada y que una mano fuerte debía sacudir hasta que restallaran como látigo de buey y qué hacer con la tina de agua que había que colocar en el suelo en medio del cuarto para lavar con suavidad y esmero los pequeños pies cansados polvorientos y bronceados por el sol y a Marceline y Marcelette les causó mucha gracia la sola idea de que Mansema Aureli hubiera creído aunque fuera por un instante que Tí Nom podía dormirse sin que le contaran un cuento de Croque Militain o de Lupungarou o los dos o que Élody pudiera conciliar el sueño sin que la mecieran en brazos o le cantaran una canción de cuna Créeme tía Rubí le confió Mansema Aureli a su cocinera por mi parte preferiría mil veces hacerme carto de una docena de plantaciones que de cuatro niños es horroroso no quiero saber nada de niños no esperaba que supiera cómo tratarlos Mansema Aureli lo comprobé ayer mientras observaba a ese niño pequeño jugando con sus llaves ¿no sabía usted que jugar con llaves vuelve a los niños tercos y testarudos? así como se les ponen duros los dientes si se miran al espejo esas son las cosas que tienen que saber cuando cría y educa niños por cierto Mansema Aureli no pretendía ni deseaba adquirir un conocimiento tan sutil y trascendente sobre el tema como el que poseía la tía Ruby que crió a cinco y enterró a seis en sus buenos tiempos se contentaba con aprender dos o tres secretitos de madre para las necesidades del momento los dedos pegajosos de Tinom la obligaron a desempolvar delantares blancos que no había usado en años y tuvo que acostumbrarse a sus besos húmedos a las manifestaciones de su naturaleza cariñosa y exuberante del estante más alto del armario bajó el costurero que rara vez usaba y lo colocó al alcance de la mano como lo exigían las enaguas desgarradas y las blusas sin botones le tomó varios días acostumbrarse a las risas los llantos y el parloteo que resonaban durante todo el día dentro y fuera de la casa y pasaron más de dos noches antes de que pudiera dormir cómodamente con el cuerpecito regordete y cálido de Elodí apretado contra ella mientras el dulce aliento de la niña le rozaba la mejilla como el suave aletear de un pájaro pero al cabo de dos semanas Mancén Aureli ya estaba bastante acostumbrada a esas cosas y había dejado de quejarse y fue también al cabo de dos semanas mientras observaba el establo donde se alimentaba el ganado al atardecer cuando Mancén Aureli vio la carreta azul de Balsín en la curva del camino Odile estaba sentada al lado del mulato muy derecha y alerta a medida que se acercaban el rostro radiante de la joven indicaba que el retorno al hogar era un regreso feliz pero esa llegada sin previo aviso y tan sorpresiva sumió a Mancén Aureli en un estado de aturdimiento que bordeaba casi la agitación había que reunir a los niños ¿dónde estaba Tidón? allá en el cobertizo afilando una navaja en la piedra de Amolar y Marcelín y Marcelette cortando y cosiendo ropa de muñeca en un rincón de la baranda en cuanto a Elodie la niña se encontraba segura en brazos de Mancén Aureli y había gritado de alegría al reconocer la carreta azul que traía de regreso a su madre pasó la excitación ya se habían ido que silencio se hizo cuando se fueron Mancén Aureli se quedó en la baranda mirando y escuchando ya no divisaba la carreta la puesta de sol rojiza y el crepúsculo azul grisáceo extendieron a la vez una niebla púrpura sobre los campos y el camino que la borró de su vista ya no podía oír el traqueteo y chirrito de las ruedas pero aún podía escuchar a lo lejos las alegres voces bulliciosas de los niños entró en la casa le esperaba mucho trabajo pues los niños habían dejado todo en desorden pero no empezó la tarea de inmediato Mancén Aureli se sentó junto a la mesa echó una lenta mirada a través de la habitación donde se deslizaban las sombras del anochecer cada vez más oscuras alrededor de su figura solitaria dejó caer la cabeza sobre el brazo doblado y empezó a llorar ¡ah! ¡cómo lloraba! no en silencio como suelen hacer las mujeres lloró como un hombre con sollozos que parecían desgarrarle el fondo del alma no se dio cuenta que su perrito Ponto le lamía la mano fin